Hola que tal muy buenos días en esta mañana agradable de miércoles ya es mitad de semana excelente día para todos los que están a punto de iniciar actividades le comento que de acuerdo al servicio meteorológico existe un canal de baja presión que podrían originar lluvias a tormentas fuertes con probabilidades de un 20% durante el día y por la noche hasta un 50 con temperatura máxima de 34 grados y mínima de 24 con vientos de 26 a 28 kilómetros por hora para mañana jueves se prevén de nueva cuenta precipitaciones de hasta un 60% dejando igualmente 34 grados centígrados como máxima y mínima por la tarde noche de 25 mientras que para el viernes se espera cielo nublado con posibilidades de algunos chubascos con máxima de 36 y mínima de 24 grados centígrados hasta aquí con el pronóstico del tiempo y les dejo la frase del día pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana esto ha sido todo por mi parte gracias por acompañarme me despido compartiéndoles este vídeo que nos muestra el emotivo encuentro entre una madre y su hijo militar veamos y que pase un excelente día y luego nos muestra a la hora de iris y luego vamos a iris y luego vamos a iris y luego vamos a Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness, oh my goodness! Oh my goodness! This is my favorite thing for me. It's so nice to be tiny. Wait, let me look at you. Jordan! 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 It's okay! Jordan! I'm sorry! It's okay! Oh my goodness! ¡Gracias por ver el video!